Muchas gracias, vamos a echarle un vistazo rapidito a nuestro radar que muestra lluvias ya en el área entre Carolina, hacia las montañas de Piñones, también en el área del interior comienza a aparecer lluvias desde el área de Calley, a través de Orocovis se tira ese aguacero fuerte hacia el área de Morovis y justo al norte de Utuado, lluvia adicional, también se desarrolla en las islas, vírgenes más lluvias esperamos en la tarde, así que no dejes el paraguas porque la vaguada persiste. Tal día como hoy, en 1949 pasó el huracán San Mateo, pero en 1998 pasó el huracán George que se desplazó a través de Puerto Rico, entrando a eso de las 7 de la mañana con viento de 115 millas por hora y cruzó nuestra isla de este a oeste, dicen que es el huracán que más impacto ha tenido en Puerto Rico desde San Ciprián en 1932. El viento en San Juan, en ráfagas, llegó a cerca de 93 millas por hora, 107 en las ráfagas reportadas en Roosevelt Road, no oficial, 130 millas por hora en el área de Rincón y gran cantidad de lluvia. Según entró ese sistema, hizo básicamente este viaje, dejó cantidades de lluvia sobresalientes, cerca de 10 pulgadas de lluvia o más a su paso por Puerto Rico, aparte de los daños que fueron extraordinarios. Tal día como hoy, solamente tenemos a ida, es una tormenta que está en el este de nosotros, en aguas del Atlántico, moviéndose hacia el norte, no va a afectar tierra firme, su viaje va a ser bien lento porque se está moviendo sumamente lento y quizás para el sábado que viene el sistema sea un huracán, pero vea la posición con relación a Puerto Rico, el mal tiempo que produce en marejadas, se queda también bien lejos al este, y en nuestro vecindario, las boyas indican olas de menos de 5 pies, las boyas de Caricús en nuestras costas, de 1 a 2 pies, excelente para el uso de embarcaciones pequeñas. Más información del tiempo, a las 5, volvemos con Ivonne. Gracias.